Hola, sí, 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 hola, ahora sí continuamos Soy la hoja despedida En el árbol se ha caído Como soy la paz de la hierba Todo el mundo me sube presencia ¿Y para qué te habré querido? ¿Y para qué te habré amado? Sin saber que tú era malo Y me engañaste mentirosa Sin color ¿Para qué? ¿Por qué te habré conocido? ¿Para qué? ¿Por qué me habré enamorado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para qué te habré querido, para qué te habré amado, sin saber que tú eras mayor, y me engañaste mentirosa. Ay, pobre mi corazón, guapo por mi destino, para qué te habré querido, ahora para andar llorando. Ay, pobre mi corazón, guapo por mi destino, para qué te habré querido, ahora para andar tomando. Ay, pobre mi corazón, guapo por mi destino, para qué te habré querido, ahora para andar llorando. Sin duda. Ay, pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Ay, pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Pobre mi corazón, guapo por mi destino, guapo por mi destino, guapo por mi destino. Que tiene tus ojos, que tiene tus labios, que tiene tus cuerpos, que tiene tus perros, cuaca delicada, esposa delicada, sin llorar. Que tiene tus ojos, que tiene tus labios, que tiene tu cuerpo, que tiene tu pelo. Trato de olvidarte, pero no puedo. Trato de olvidarte, pero no puedo. Como mi cerveza, para olvidarte. ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Muy empaquecha! ¡Cosa delicada! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz Díaz! ¡Feliz Díaz! ¡Feliz Díaz! ¿Dónde son mi tupo? ¡Chúpenlo! ¡Sí, sí! ¡Achórenme, échórenme! ¡Soy los insolentos! ¡Soy los minutos los que traía! ¡Soy los lattice Navidad! ¡Soy los issuing al lugín! ¡Chman! ¡Soy los insolentos! ¡Soy los insolentos! ¡Soy los insolentos! Solo un minuto me queda ya Para retirarme de tu amor Y la tumba a mi casa se va a salvar Mi cabecita se va a salvar Mi cabecita se va a salvar ¡Ahora! ¡Oye, peluche, el agua! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! ¡Yo, pirandifle! ¿Quiénes están tomando? ¿Quiénes están brindando? ¡Mirguen terrestres! ¡Van a tomar o no! ¡Supa rápido! ¡Sigue cayendo! ¡A ver, peluche, el aire! ¡Sí! ¡La gente de la esquina por acá! ¡Oye, cálculo! ¡Y ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Supa rápido! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Cervecita y por amargo, disculparle de mi desgracia 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 de las mujeres Mueve la sillona, la cadena, la sillona, la cadena, la silluda Partido, partido Y Edwin Idiota Edwin Somso El hijo mutativo de Bona de la Sola Desde Pajacombo Levanta la viola, señor sonidista Sonido Sin llorar, sin llorar El idiota es un militista ¡Chupo, rápido! ¿Cuántas veces habrá costado eso? Debo ser un idiota Debo ser un idiota que me dice ¡Chupo, rápido! ¡Chupo, rápido! Debo ser un idiota que me dice Si el amor es así No sé qué voy a hacer ¡Chupo, rápido! ¡Chupo, rápido! Debo ser un idiota que me dice ¡Chupo, rápido! Debo ser un idiota que me dice ¡Chupo, rápido! Debo ser un idiota que me dice ¡Chupo, rápido! ¡Chupo, rápido! ¡Chupo, rápido! Debo ser un idiota que me dice ¡Chupo, rápido! Sabiendo que me llaman, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota, pero yo me confío Y siempre, no sabes que voy a ser Y quizás que no me dicen, olvides a mi mujer A mi madrecita, como yo no verme así Te brúndame mamita, a ti ya lo dejaré Debo ser un idiota, pero yo no haré por ti Si el amor es así, no sé qué voy a ser No te caiga la tonta, son las sinvergüenzas No te caiga la tonta, son las sinvergüenzas Mira la tonta, son las sinvergüenzas Mira la tonta, son las sinvergüenzas Mira la tonta, son las sinvergüenzas No te caiga la tonta, son las sinvergüenzas Mira 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 la tonta, son las sinvergüenzas ¡Otra vuelvecita! ¡Role, chingada! ¡Otra vuelvecita! ¡Role, chingada! ¡Sigue, mi lleno! ¡Otra vuelvecita más! ¡Fue la cadera! ¡Aca, allá, allá, allá! ¡Sigue, mi lleno! ¡Fue la cadera! Para que no puedas Oiga como quieras pero baila Solo llenito Muchacha bonita, blanquita Pon la cintura Pon la cadera Otra vez Por que no eres bailar contigo Por que no eres gozón conmigo De más parte a tu marido Por que no eres bailar contigo Por que no eres gozón conmigo ¡A tu marido! ¡Dejaste a tu marido! ¡Ahora! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Dónde se, Mayor Ramos! ¡O sea, Duran, suelta la tetera! ¡A rápido! ¡Y el viernes tiene semanas! ¡Y el viernes tiene semanas! ¡Sapa, Chavito! ¡Mira cómo va la cintura! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo va la cintura! ¡Mira cómo va la cinta! ¡Mira cómo va la cintura! Por orgulloso, por batirosa, de tu cariño, debo abrir Sigue bailando, sigue a los ojos, no se puede ayudar, no vas a llorar Por orgulloso, por batirosa, de tu cariño, debo abrir Nueva peluche, peluche, no se dice nada A la cantina, a nombre del señor Mayor Romo Oscar Noreida, señora Pintura Pintura Se viene la banda Bueno, queridos amigos popoladanos, visitantes, turistas que vienen a festejar Esta linda fecha que es aniversario de nuestro gran distrito de Punta Cancha Yo soy el hijo de un gran fundador de este distrito que es don Pedro Rojas Alejo Entonces se me dio esta oportunidad para poder brindarles un cariño Para brindarles un regalo para todos ustedes, los que tienen a suerte, por supuesto Brindarles Tengo un colo, tengo 7 colos, tengo 5 gorritas para poder regalarles Mi nombre es Mario Rojas Navarrete Y el pacachino de pura cepa, de repente no me conocen, muchos no me conocen Pero soy testistito Entonces, vamos a sortear o de repente vamos a llamar a alguien que quiera participar en un bailecito, en un canto, no sé Pero bailarles, ya se remete conmigo Ya no puse una pausa, ¿no? Claro Ya sabe, ya sabe Para bailarles Ok Ok